Vecinos y vecinas de Lloret, ¿estáis un poquito cansados de las comisiones que os están cobrando los bancos? ¿De que cuando vais a tramitar cualquier cosa os hagan hacer grandes colas y cuando entras adentro os tratan incorrectamente? ¿Que haya tantísima gente que tenga que esperar, sobre todo gente mayor, afuera? ¿Haga frío o haga calor? ¿Que tengas que hacer tú todos tus trámites porque todo se tiene que hacer digitalmente? ¿Cuántos robos ha habido de personas mayores en los cajeros que están sacando el dinero? La culpa no tienen los trabajadores porque cada día están echando trabajadores a las bancas y están eliminando entidades bancarias. Las cúpulas de los grandes bancos son las que nos están llevando a este nivel. Y ahora hay que decírselo ya. Mañana hacemos una manifestación delante de la Caixa en la calle San Pedro. Os esperamos a todos. Venir y decírselo todo a la cara.